¿Qué tal amigos de Boxeo en Ocaud Informa? Nos encontramos desde la ciudad de Puebla, la ciudad de Los Ángeles, para presenciar la pelea de campeonato mundial de Emanuel El Vaquero Navarrete ante Francisco Panchito Horta. Es la cuarta defensa del vaquero de su título de las 122 libras de la Organización Mundial de Boxeo. Y bueno, también tendremos otra pelea de título mundial en las 115 libras entre el filipino Jervyn Ancanjas y el chileno Miguel González, que promete ser una pelea también muy explosiva. Y abajito de ellos viene Silvia Torres, que enfrenta a la poblana Gabriela La Bonita Sánchez. También será una pelea de poder a poder. Y bueno, la ciudad de Puebla vivirá grandes momentos de boxeo este fin de semana. Una cartelera de dos títulos mundiales. Puebla ya vivió una ofensión similar años atrás, cuando estuvo Terry Norris y Julio César Chávez en una función. Y hoy seguramente la afición va a salir ganando. Con esta promoción de San Federico Top Rank. Bueno, amigos, no se pierdan todo lo que va a acontecer en esta cartelera, que va a presentarse el día 7 de diciembre. No se lo pierdan en Boxeo de Nacau de Informa. Gracias y nos vemos pronto. Saludos. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!